Y para todo, aquello que le gusta mi canción Y para todo, aquello que le gusta mi canción DJ Brian Revolution, después de 20 años haciendo historia 2019, con mi nuevo flow Y para todo, aquello que le gusta mi canción Y Brian ha salido con una nueva versión Y para todo, aquello que le gusta mi canción Y Brian ha salido con una nueva versión Dándome a respetar de todos los demás No compito contigo solo por querer ganar Dándome a respetar de todos los demás No compito contigo solo por querer ganar Si no te haré saber que acelero mi garganta cuando me llama el deber Y tiro letras contundentes que se clavan en tu mente Y te hacen delirar como si fueras un demente Me tiro pre-curiar y lo que canto es crear Y te daré una sorpresa que nunca olvidará Un cañón entre tu boca que el negro desflomará Sabes que es orbechaco y no juego cuando canto Y a ti te enseñaré a respetarme yo barato Ellos pedirán clemencia cuando a los Brian se les acabe la paciencia Y si ellos hacen lo desentendido El negro estará cerca para destruirlo Gente como tú ya no merecen estar vivo Ya me cansé de ti, tú a la verdad no has entendido Tienes que utilizar la forma de acabar contigo Y yo mismo me haré cargo de ti mismo Tú pensaste que no podrías sacar letras día a día Para dar mi gran mensaje y tú escuchar mi melodía Tu cerebro te domina y haces cosas individas A cual te llevarán a la pérdida de tu vida Y no tendrás excavatoria En tu alrededor y está descrita tu deshorra Te sientes aborchonado por el mal que has cultivado Despida y digercao, ten piedad, no me hagas daño Y ahora quieres remediarlo como si nada ha pasado Aquí no se perdona, solo se pagan los pecados Cheque Ey, Bryan es la clave de tu corillo combate Dándome a conocer que como yo no existe nadie Si quieres atacarme, andes, tire pa'lante Porque ya me he incomodado con ustedes Un desastre Pendelo yo en fuego y ceniza van a quedarse Ellos pedirán clemencia Cuando a los Bryan se les acabe la paciencia Y si ellos se hacen lo desentendido El negro estará cerca para destruirlo Ellos pedirán clemencia Cuando a los Bryan se les acabe la paciencia Si ellos se hacen lo desentendido El negro estará cerca para destruirlo Dj Bryan Revolution Después de 20 años Haciendo historia, brother Separando las nueve escuelas de la vieja escuela Me quité Po, 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 po Desde los noventa yo soy el primero Con par de millones pa' mangar los cueros No es que yo me enojo, es que soy sincero Y con Dj Kao siempre voy a fuego Querido Un saludo La verdad Puente Un saludo 背